En vídeos anteriores la habéis visto bastante más frondosa pero le hemos tenido que dar una poda tremenda hasta dejarla en pura pala leñosa y ahora está rebrotando, menos mal, estoy contento porque le cayó una tremenda plaga de cochinilla del carmín, aquí vamos a ver algunos restos con esta cochinilla hacen tintes en algunos sitios, me comentasteis algunas personas que eso era una barbaridad eliminar esta cochinilla, esta plaga porque podía venderla si no le pasaba nada al cactus y bueno eso ya te digo yo que no, que depende, puede que en tu país sea rentable aquí no lo es demasiado y además como la cochinilla no tiene aquí depredadores pues se extiende rápidamente y con muy alta probabilidad el cactus se muere, se pierde, de hecho cientos o miles de chumberas se han secado por completo porque bueno nadie accedía a ellas, nadie podía tratarlas no , ya stop con entonces la